El ciclohexano, un solvente orgánico de uso común, tiene 85.6% de carbono y 14.4% de hidrógeno, en una masa molar de 84.2% de gramos sobre mol. Nos piden determinar la fórmula molecular y nos dan varias opciones de respuesta. En este caso, nos vamos a ajustar lo más posible a resolver el ejercicio, por lo tanto, debemos optimizar esfuerzos. Los carbonos a veces se repiten y a veces no, pero los hidrógenos sí son únicos para cada ejercicio, 1, 2, 24, 12 y 8. Eso significa que si calculamos el subíndice del hidrógeno, obtendremos la respuesta de forma directa. En consecuencia, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ejecutar esta respuesta siguiendo dos procedimientos. Teoremas de álgebra y factor de conversión clásico. El procedimiento por factor de conversión tiene como clave plantear el primer cociente. Vamos a ubicar el porcentaje del hidrógeno, pero en gramos. Entonces, será 14.4 gramos de hidrógeno en cada 100 gramos de la sustancia clave. Debemos darle algún código, ah, bueno, ciclohexano. Entonces, voy a llamarlo CH, minúsculas, de ciclohexano. Entonces, tendremos gramos de hidrógeno dividiendo, multiplicando moles. En el segundo factor de conversión, tendremos gramos de ciclohexano dividiendo, paso a multiplicar y dividiendo moles. Lo que estamos buscando es plantear el cociente entre moles del elemento en una mol de el compuesto. En el análisis dimensional, pues, tendremos que los gramos de hidrógeno se cancelan, los moles de ciclohexano se cancelan y, por lo tanto, ofreceremos esto como Sabemos que los moles, bueno, que esto es un mol, por cierto. Sabemos que los moles en el cociente gramo mol llevan la unidad teórica y los gramos corresponden a la masa molar. Para el hidrógeno es 1.01 y para ciclohexano lo dan en el enunciado 84.2. Por lo tanto, esto se ofrece en moles de hidrógeno presentes en una mol perfecta del ciclohexano. Para estar seguros, pues, se ejecuta gramos de hidrógeno que multiplica, gramos de hidrógeno que divide, gramos de ciclohexano que divide, gramos de ciclohexano que multiplica. Por lo tanto, se quedan únicamente los moles y quedaría operar esta aritmética. Entonces sería 14.4 por 84.2 sobre 100, bueno, hay que abrir paréntesis, después del divide, por 1.01, el resultado sería de 12. Por lo tanto, hay 12 moles de hidrógeno en cada mol de ciclohexano, por lo tanto, el subíndice del hidrógeno es 12. La respuesta correcta debe ser D. Ahora miremos cómo se resuelve esto aplicando el teorema. Subíndice del elemento es igual a la fracción de masas del elemento multiplicado por el cociente formado entre la masa molar del compuesto sobre la masa molar del elemento. Sustituimos en la fórmula. La identidad del elemento es hidrógeno. La fracción de masas del hidrógeno es 0.144. La masa molar del compuesto la da el enunciado, 84.2. La masa molar del elemento hidrógeno es 1.01. El resultado queda dimensional, que es lo que esperamos, de un subíndice y operamos la aritmética. 0.144 por 84.2 sobre 1.01. El resultado, a 100 decimales, vuelve a ser 12. Por lo tanto, el subíndice del hidrógeno es 12. Lo cual implica que de todas las fórmulas moleculares, la opción de respuesta correcta es D. Bien, eso fue todo por el momento. Ya no tenemos que hacer el cálculo del subíndice para el carbono, porque no lo requerimos. Así que no lo vamos a hacer. En cualquier caso, en la descripción del video voy a dejar un archivo PDF, donde encontrarán las demostraciones correspondientes al teorema de álgebra, y también, pues, la fórmula generalizada del factor de conversión para este tipo de análisis de composición porcentual, con la masa molar conocida. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.